Bueno, estamos con los complementos Los complementos son pequeños programitas que se añaden a otros Para añadir capacidades que el otro no tenía Por ejemplo, estamos en Ubuntu Navegador por defecto del Mozilla Firefox Y vamos a instalar algunos complementos Ese pasa es igual en Windows Pero por aprender un poco Lo habíamos metido aquí en complementos Y vamos a ver el Adblock ¿Vale? Aquí son aplicaciones que te permiten personalizar Firefox Adblock Plus Pues nada, buscamos Adblock Plus y lo instalamos Introduce Adblock Y haz clic Y pulsa Intro Y luego Haz clic en Adblock Plus En el botón Instalar Se descarga Bueno, ya me he instalado Adblock Plus Aquí está ¿Vale? Vamos a... Ya que estamos, vamos a buscar algo más divertido Queda instalado Es que puede ser más divertido Para cambiar el aspecto, ¿vale? Venga Vamos a cambiar el aspecto del navegador Vamos a cambiar el aspecto del navegador Vamos a cambiar el aspecto del navegador Por ejemplo Por ejemplo Lo hago aquí en el vídeo A ver lo que hay por aquí Complemento Eh... Mira... Hombre Yo creo que esto os va a interesar, ¿no? Utilizar Whatsapp Desde el mismo Mira, ya que estamos Vamos a... A instalarlo ¿Vale? Y vamos a poner el Whatsapp aquí Hay que darle a instalar Ha sido instalado Y aquí lo tengo Vamos a ver Ahí dale que te pego Ya ve lo que me dice Hasta aquí Whatsapp desktop Se usa para escanear el código Vale Entonces Le pongo aquí Me meto en el Whatsapp Y desde el Whatsapp Le doy aquí A la derecha Y abre Whatsapp web Ok, entendido Ya la pillaba Se supone que la pillaba A ver Ahí está ¿Vale? Otra cosita más Venga Más extensión Y más cosas Notificaciones de escritorio Que te sale aquí Vamos, ahora mismo No No me interesa Eh... Ya tenemos Whatsapp Tenemos el navegador Correo electrónico ¿Vale? ¿Cuál es el programa De correo electrónico? Correo Electrónico Pues de correo electrónico Yo no sé cuál es Pero voy a buscar aquí Correo Tiene que venir alguna instalada Alguna aplicación A ver cuál es Cliente de correo Thunderbird Bueno, pues La aplicación Por defecto De correo Para Ubuntu Es Thunderbird Ábrela Aquí Vale Y Está en inglés ¿Qué le vamos a hacer? Y Como ya lo hemos hecho antes Porque lo hemos hecho Configura tu cuenta de correo Configura tu cuenta de correo Por si alguien no se acuerda Voy a ver Si puedo hacerlo con la mía ¿Vale? La mía es esta Aquí el nombre Perdón Bueno, ya que lo he escrito José Luis U0 Milcher La contraseña Y el solo Se baja los parámetros De configuración ¿Vale? Así que no le tengo que dar Muchas vueltas Simplemente Espero un poquito Debería configurarse solo Cuando digo debería Es debería Lo estoy haciendo Para que tarda más Que el caballo Del malo Con las direcciones Típicas Dejo un mail Gmail Etcétera Debería coger los datos Automáticamente Y configurarse solo ¿Vale? Ya estoy esperando Demasiado Así que Mientras esto se configura Vamos a hacer Vamos a pararlo Vamos a suponer Que se configure Ya en clase Practicaremos Enviando correo Etcétera ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?